Con un nuevo ensayo clínico, el 25% de los enfermos con melanoma ha pasado de tener una esperanza de vida de 9 meses a 2 años y se prevé que con este tratamiento puedan alcanzar los 5 años. Doctor Salvador Martín Algarra, del Grupo Español de Melanoma. Es una enfermedad grave para la que la quimioterapia tiene una eficacia desgraciadamente baja. En los últimos años ha habido avances muy relevantes en inmunoterapia y en melanoma se ha demostrado que funciona. Algunas sustancias de nuestro cuerpo frenan de manera natural la actividad de las células inmunitarias, los linfocitos, para que no trabajen más de lo necesario en condiciones sanas. Cuando aparece el cáncer, un fárbaco llamado ipilimumab quita ese freno a los linfocitos, las células que detectan y destruyen el cáncer. Alfonso Berrocal, jefe de sección de Oncología del Hospital General Universitario de Valencia. El linfocito queda permanentemente activado y al estar permanente activado la respuesta inmune se exagera. Es una respuesta inmune mucho más violenta, especialmente contra el tumor. 17 años lleva trabajando un grupo de médicos e investigadores en esta nueva técnica con ventajas frente a otros tratamientos convencionales. Los efectos secundarios efectivamente son completamente distintos de la quimioterapia. No es un fármaco destinado a destruir células como la quimioterapia, entonces no aparecen los efectos secundarios de la destrucción celular que produce la quimioterapia. Solo se han detectado picores y diarreas. El tratamiento se acaba de presentar a nivel mundial y los investigadores creen que en unos años podría aplicarse a otros tipos de cáncer como el de pulmón o el de próstata.